Llena de terror quedó una madre cuando decidió revisar el funcionamiento del nuevo monitor que había comprado para observar a su bebé, y se encontró con una escena digna de una película de terror. Las imágenes compartidas por el sitio de Youtube de Eden Underbelly 2.0, muestra la imagen captada a través del monitor, mostrando a la mujer junto a su bebé. Lo terrorífico viene después, cuando la cámara sube y al costado derecho se ve tras la puerta de la pieza una figura de un niño, que rápidamente se desvanece. El video muestra a la mujer corriendo para revisar detrás de la puerta, pero simplemente no encuentra nada. De acuerdo a la publicación las imágenes fueron registradas mientras probaba la cámara en el nuevo monitor para bebés, este padre filmó más de lo que esperaba. Cuando el nuevo padre mueve los controles de la cámara para ver a su esposa, ve a una figura en la puerta del baño antes de que desaparezca. Este material fue enviado a David Underbelly por Alan Smith. Moved these things like left and right as well? Oh yeah, you can. Almost like, let me check if I can get your face. Say hello, Liz. What the fuck? Lisa! Who's behind ya? Hey? Swear to god, there's no one... Is there actually anyone behind you? Seriously? What are you talking about? I swear to god, I don't want to stop this and watch it. I've seen some... Ya es momento de irme, pero no se olviden de comentar, suscribirse y comentar. Eso me ayudaría a hacer más videos. Bueno, nos vemos para la próxima. Adiós.